¡Aplausos! Mi corazón no me hizo de la mejorada, no, no. Todo ha sido mi sueño, todo lo que ya miraste, yo no fui tu dueño. Solo con la ansia, como el martillo, que no era en la distancia. ¡Cuánto amor nos hizo suerte en mi decisión! ¡Qué sueño, qué sueño! ¡Aplausos! Vivo aquel mar y volvente cuando tuvieras tan muestro. ¡Aplausos! Quiero recordarlo como la cadena de mi deseo. ¡Aplausos! ¡Pues que amamos toda la ciencia! ¡Para revelar el amor de su lado brutal! ¡Aplausos! Música 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 Música